y además es presidente del Consejo Empresario de Sistema B. Tenemos dos temas para conversar con vos hoy. Me gustaría primero que nos cuentes qué es Traza, tu empresa, qué particularidades tiene. Bueno, como les contaba hace un ratito, fuera de aire, Traza fue fundada allá en fines del 2001 en una crisis y justo estamos cumpliendo 21 años en otra crisis. Así que fuimos una empresa que nació vendiendo o desarrollando una tarjeta telefónica para que las familias o las madres de los chicos que emigraban allá por el 2001 puedan tener comunicaciones con ellos y ahí desarrollamos una tarjeta que se llamó Tarjeta Única para llamar al exterior. Con el tiempo fuimos desarrollando una red, en esa red se vendían las tarjetas telefónicas y después empezaron las recargas de celulares, la recarga de transporte, el pago de servicios y nos constituimos como una red de comercios de cercanía integrada, hoy somos 14.000 comercios donde podés hacer todo ese tipo de servicios, adquirir una tarjeta Mastercard y de ahí que saltamos a lo que hoy decimos que tenemos que es un propósito que es llevar inclusión financiera a todas las personas. Es decir, que ustedes llegaron a lugares donde otros, como los bancos, otras entidades financieras no llegan y qué pasa cuando llegan esos lugares que son contextos vulnerables en muchos casos o alejados, ¿no? Sí, contextos vulnerados ya. Ah, mirá. A veces hablamos de eso, si es vulnerable o vulnerado, pero ya están vulnerados esos lugares y cuando llegamos no buscábamos nada en especial, queríamos vender tarjetas telefónicas allá por el 2002, 2004, 2005, pero dimos cuenta que faltaban muchos servicios. En alguno de mis viajes al exterior vi que en otros países existía lo que se llama hoy corresponsabilidad bancaria, igual es un negocio muy chico hoy en Argentina todavía, pero bueno, desde 2015 se pudo empezar a desarrollar, ahí nosotros nos dimos cuenta que teníamos capacidad para meternos en negocios financieros que solo se metían los bancos. Ejemplo, en 2017, una anécdota que recuerdo siempre que es que Luis Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo decide o dice que quiere ir a la Villa 31, en ese momento Villa 31 y Barrio 31 a instalar las oficinas del BID en pleno barrio. Decimos nosotros, vamos primero, caminamos el barrio, en ese momento también hablaban de McDonald's, Santander y otros, vamos al barrio, lo caminamos, nos ponemos de acuerdo con un propietario sin papeles del lugar, armamos un contrato e instalamos el primer local de traza, o sea, de Pau 24, en un barrio distinto al que normalmente estábamos. Ese fue nuestro primer hito, contratamos a gente del barrio, le pudimos pagar en blanco, como corresponde. Luego dijimos, sí, ¿qué más podemos hacer? Y ahí se nos ocurrió llevar un cajero, instalar un cajero no bancario en un barrio de estas características. Hasta ahora, o hasta ese momento, perdón, quizás ningún banco había llegado a esos barrios. En algún que otro barrio del conurbano había ido a Santander, creo que, no recuerdo qué barrio de La Matanza. Pero logramos instalar 24-7 sobre la vereda, sin lobby, un cajero, que me gusta decir, nunca fue vandalizado. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuyen? Que las cosas que creemos que pueden pasar no pasan. Eso es una... Cuando nosotros dijimos, vamos a instalar un cajero, 90% de las personas que me conocen me decían, lo van a robar, te lo van a afanar, lo van a hacer miércoles. Dijimos, no sabemos. E instalamos un cajero y ahora tenemos más de 30 cajeros en estas comunidades. Cada cajero le resuelve un ratito la vida a 2.500, 2.700 familias. O sea, muchas personas que antes tenían que sacar plata de otros barrios, quizás más acomodados, como Recoleta o Retiro, donde las personas iban, sacaban plata de ahí y gastaban en esos barrios y volvían con las bolsas llenas. Por inseguridad, por lo que sea, no volvían con el efectivo al barrio. Hoy, en estos barrios, esas personas sacan efectivo de nuestros cajeros y gastan ahí. Se genera un círculo virtuoso. No, y además me imagino también como la gente de esos barrios empieza a percibirse a sí misma un escalón más arriba, porque hay alguien que los mira y los considera y ven, ¿qué necesitas? Te escuché y te estoy dando un poco de solución a algo. Bueno, yo creo que el problema que tenemos en general, y quizás nos pasó a nosotros también al principio, es que cuando caemos en un barrio queremos entender qué necesitan, pero no le preguntamos qué necesitan. Y le traemos una solución que no es la solución. Y después nos enojamos encima. Les traje esto y no me lo agradecen. Nosotros en ese camino, no solo yo y mis socios, sino el equipo, solemos caminar los barrios. Hoy por hoy, y creo que la semana pasada instalamos en Villa Lugano una unidad modular de inclusión financiera, algo que también nació en la plena pandemia. Estábamos aburridos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y llevar un cajero automático a una plaza, en el verde. Las plazas existen desde Atenas, la vieja Atenas. El cajero automático tiene 60 años, quizás, o 50, no tengo el dato. Y atender al público en plena pandemia, cuando la gente hacía cola en las veredas, dos, tres cuadras, fuimos a un municipio y le propusimos que nos cedan un espacio en una plaza y hoy la gente sigue haciendo cola en un cajero en el verde, digo. Mirá, y cómo se piensan hacia el futuro, los próximos pasos, un futuro inmediato, porque estaba viendo acá en la página web, que los invito a todos a visitar, que es traza.com.ar, y habla de la visión, que dice, lo voy a leer, ser una empresa que promueve el acceso y uso pleno justo y responsable de tu servicio financiero, para que todas las personas y empresas mejoren su realidad, estimulando su desarrollo y el de su comunidad. Que es lo que nos estabas explicando, ¿no? Pero cómo es, cómo siguen, digamos. Con qué producto, con qué servicios. En la empresa, y también cómo es el trabajo en la empresa. Nosotros todo el tiempo estamos analizando, siempre con un propósito claro, llevar inclusión financiera a todas las personas, intentamos ver qué necesidades tienen, preguntar, conversar, y desde ahí que vamos viendo qué productos. Ahora estamos relanzando lo que es PAU24 de aceptación, que es crédito y débito, desde otro lugar donde podemos, cualquier comercio de estos barrios puede tener un POS, un POS, para aceptar crédito y débito, y que no tenga que ir a un banco, sino que vaya al banco del barrio, que somos nosotros, decimos, al PAU24 de la esquina, y pueda retirar el efectivo. Otro de los lanzamientos que vamos a tener, o relanzamiento, porque ya nosotros estamos con billetera electrónica de 2010, estuvimos ahí quizás adelantados, no nos sirvió mucho ser adelantados en ese momento, pero sí entendimos que podemos ir a velocidad humana, no hace falta ir corriendo. Al final las cosas van a llegar cuando tengan que llegar. En la tecnología se habla mucho de la velocidad, pero nosotros cuando quisimos ir rápido, nos lastimamos, nos chocamos. 2018, 2019. Ahora vamos a relanzar una billetera electrónica con más conocimiento, entendiendo que ya soluciones como la Mercado PAU, entre otras, dieron muy buena solución en estos barrios, pero apuntan a lo que ya hace un banco, que es una cuenta remunerada, a pagar una tasa X. Nosotros dijimos, bueno, eso ya existe y está buenísimo. La gente hoy ya sabe cuánto paga un plazo fijo, cosa que quizás hace 5 o 6 años atrás no pasaba. Pero bueno, le buscamos una vuelta a rosca, y la idea es que no solo tengas esta cuenta remunerada, donde vos sepas si está pagando el 100, el 120% anual, sino que te permita ir a otro tipo de inversión, las que nosotros llamamos finanzas de impacto positivo. Saber dónde va mi plata, no solo saber cuánto me pagan, porque hay mucha gente que se considera ecologista, yo también, pero no sabemos dónde va nuestra plata, ¿no? Porque finalmente uno trabaja en un banco, o trabaja, ponés tu dinero en un banco convencional que nunca te pide nada. ¿Qué preguntamos normalmente? Nada. ¿La tasa? Ni idea, no sabemos. ¿Qué pasa con nuestro dinero? Claro, la pregunta es, cuando vos vas al banco, el gerente del banco, o tu ejecutivo, recopado, te va a decir, mirá, creo que hay secreto bancario. Ok, y me vuelvo. Pero por ahí no me gusta que una empresa con también un río, que por ahí sin querer estoy financiando una fábrica de armas, donde aparte estoy en contra de la guerra, o que una empresa que fumiga un campo pueda afectar la salud de sus pobladores. Quizás, bueno, esta billetera, la idea es que cuando vos quieras invertir, y saber dónde invertís, puedas tener ganadía regenerativa, agricultura regenerativa, una película de cine, el arte, donde vos sepas y donde te emocione esa inversión. Yo creo que tuvimos como, no nos damos cuenta, pero la gente quiere saber dónde. Lo problema es que no nos hacemos la pregunta. Claro, exacto. Como decimos en este programa, la pregunta es, ¿no? El tema que nos acompaña. Las respuestas están en nuestras preguntas, ¿no? Son nuevas preguntas, ¿no? Vos nos contabas fuera del aire también que tu interés, tu amor por la filosofía, por hacerte nuevas preguntas, y bueno, y recuerdo que estamos hablando con Ricky Minicucci, un empresario argentino, que está feliz, ¿no? Pandi, ¿está feliz? Sí, más o menos lleno, digo. Está como entusiasmado, está contento, como muchos de los empresarios que entrevistamos, casi todos en este programa, muchos dicen, bueno, ¿por qué, no? Porque acá no hay enojo, no hay... Y hay problemas. Porque estás en el mismo contexto que estamos todos, digamos. Quizás tengo más ventajas que otro, pero hay gente que tiene mis mismas ventajas y no los veo contentos. En el barco que vos decías, no todos estamos en el mismo barco, y tenés razón, pero mis compañeros de otros barcos, de barcos similares, yo los invito a que estén bien. Yo te regalé eso, que habla de arrancar el día con agradecimiento. Entonces, si logramos eso, agradecer que caminamos, que comemos, que nos banimos con agua caliente, el resto es secundario. Lo importante muy bien, dice una mentora de mi círculo dorado, Diana Wan, cuando le preguntás cómo está, ella te dice, lo importante muy bien, Ricky, tiene 78 años, sobreviviente, hija de sobreviviente de Holocausto. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿De qué me puedo quejar? Qué interesante eso que decís. Y también, esta empresa tiene varias certificaciones, es decir, que ustedes están midiendo el impacto de lo que hacen, ¿no? Estamos, sí, es como que muy loco, porque históricamente no sabíamos quizás dónde íbamos, teníamos un norte difuso, pero íbamos bien, íbamos encaminados. Y ahora, desde que nos medimos, nos dimos cuenta que podemos mejorar nuestro impacto cuando vos te midas. Por eso la medición en Sistema B, por eso el gobierno ciudad, hace poquito, nos dio el premio social, el premio verde, por habernos metido en los barrios, por ahora estar yendo a medir nuestra huella de carbono, por Traza, está todo el tiempo viendo dónde invierte, y ahora las inversiones de Traza tienen que ser con impacto positivo, tenemos que desarrollar negocios que mejoren la realidad de las personas, en lo social o en lo ambiental. Y ahí llegamos a lo que vamos a conversar después de una nota que vamos a hacer que te va a gustar, así que te invitamos a quedarte con nosotros. Vamos a hablar de Sistema B, porque tu otro sombrero, muchos, pero dos que vamos a abarcar hoy, sos el presidente del Consejo Empresario de Sistema B, y ahí hay, bueno, es un poco lo que te preguntaba antes, no otras empresas que están, bueno, viendo qué pasa con los barcos vecinos, algunos tienen certificaciones, algunos ya tienen una mirada, un propósito, otros no, pero vamos a ver de qué va esto del Consejo Empresario. Les recuerdo que estamos en el piso con Ricky Minicucci, pueden ver Traza, la empresa que, bueno, que nos está contando todo súper interesante, traza.com.ar. Vamos a un separador y ya estamos con Ale Lacroix. Acompañan TGN, 30 años moviendo tu energía. Karun, anteojos radicalmente sustentables, diseñados para durar y mirar el mundo desde otro punto de vista. Sistema B, trabaja con el mundo.